junio de 2011. no recuerdo la fecha exacta, pero si recuerdo que fue un día nublado. en mi escuela fue la semana de exámenes. si no tuvo un examen, entonces podría quedarse en casa o ir a la escuela de todos modos y perder el tiempo ahí haciendo lo que sea. mis amigos y yo, Patrick y Mateu, por coincidencia, no tuvimos exámenes el mismo día que yo y decidimos aprovecharlo. ahora aquí es donde comienza. cuando me di cuenta de ellos. las líneas eléctricas. no del tipo que ves corriendo por la carretera en cualquier lugar. no, se trataba de líneas eléctricas altas formadas por dos postes muy altos con dos tablas en forma de una X en el medio para mantenerlas juntas. si, ahí fue cuando comenzó. busqué en google maps en mi escuela con Mateu en la computadora de la escuela para establecer un destino cuando dejaríamos de seguir las líneas eléctricas y comenzaríamos a regresar a la escuela. había un estanque por el que corrían y decidimos detenernos cerca de allí y comenzar a regresar. imprimí la imagen y nos encontramos con Patrick más tarde ese día. finalmente comenzamos por las líneas eléctricas, usándolas como guía, caminando por ellas para no perdernos. había un parche de bosque que tuvimos que atravesar primero para salir al campo donde yacían delante de nosotros. luego, un campo que tuvimos que cruzar para llegar a la entrada donde atravesaron este gran bosque. finalmente cruzamos el campo y nos dirigimos a la entrada. el camino donde el equipo de construcción cortó todos los árboles estaba muy cubierto, lo que indica que había pasado mucho tiempo desde que alguien había estado donde estábamos parados ahora. me dio una sensación espeluznante, no estaba segura de cómo se sentían Patrick o Matt. entramos. todos habíamos empacado almuerzos, así que estábamos listos para el viaje. las líneas eléctricas se extendían delante de nosotros durante unos 3 o 4 kilómetros, por lo que sería al menos una caminata de 2 horas de ida y vuelta. hicimos una conversación para pasar el tiempo. no recuerdo exactamente de que habíamos hablado, pero variaba mucho de un tema a otro. Patrick estaba haciendo bromas sobre cómo eventualmente nos perderíamos y tendríamos que comer a Mateo para sobrevivir, Matt se molestó y dijo que deberían comerme a mi. todos nos reímos. luego llegamos a una parte bastante gruesa y realmente cubierta de maleza que estaba cubierta de arbustos de espinas, así que miramos nuestras opciones. a nuestra derecha había un camino oscuro, a la sombra de los árboles a causa de la luz solar que, con humor, no parecía prometedor. a nuestra izquierda había un camino bastante ligero con una carretera desgastada frente a nosotros. fuera de bromas ligeras hechas por Patrick, tomamos el camino de la izquierda. el camino o camino debería llamarlo ya que era muy ancho y desgastado por posibles vehículos, aunque no tengo idea de por qué alguien construiría todo el camino hasta aquí, nos llevó a otro campo que cruzamos y miramos a nuestro alrededor. en lugar de volver atrás y dirigirnos a la escuela, decidimos volver a entrar en el bosque y seguir un arroyo que habíamos encontrado llevándonos con suerte a nuestro destino. eso es cuando las cosas se pusieron raras y espeluznante al mismo tiempo. verá, sin saber donde estaban exactamente las líneas eléctricas y no tener su guía me asustó un poco, pero me aseguró el hecho de que el arroyo debe llevarnos al estanque. estaba equivocado. nunca me había molestado en mirar hacia arriba y encontrar donde estaban las líneas eléctricas para poder seguirlas y seguir esta secuencia. finalmente, Matt y Patrick se cansaron de seguirlo, teniendo la sensación de que no iba a ninguna parte, y decidimos volver a la escuela. miré hacia arriba. y no pude ver las líneas eléctricas. no teníamos idea de donde estábamos. entonces, la mejor idea era seguir la corriente. no ayudó cuando el arroyo dejó de ser seguible, así que en vez de eso fuimos a los matorrales. después de una hora de esto, terminamos en algún lugar que no puedo explicar. habíamos encontrado las líneas eléctricas. todavía no tengo ni idea de como los encontramos, pero los seguí. al salir a un campo pudimos ver un patch de bosque delante de nosotros. todos lo reconocimos. fue el bosque que habitamos a través de la escuela para llegar a donde estábamos parados. Matt y Patrick estaban confundidos. no parecían asustados como yo. es evidente que no se dieron cuenta de que nos fuimos a través de algo completamente imposible. es decir, como diablos hemos llegado hasta ahí. le aseguró que sabía que el arroyo nunca entró en la dirección de la escuela. estábamos hacia fuera de la escuela, estaba seguro de ello. pasamos el resto del día en la escuela. hablando de la experiencia, no parecían asustados. no como era yo. debemos habernos dado la vuelta de alguna manera, de alguna manera. debe haber sucedido, o acabamos de pasar por una paradoja?, todavía no lo sé, pero es incómodo pensar en lo que sucedió ese día. me da miedo incluso escribir esto, ya que me recuerda ese día abandonado de Dios. todo depende de ti si quieres creer esto. te conté la historia y te cuento esto. no sigas las líneas eléctricas.